La popular música de banda ha estado ligada al crimen organizado desde tiempos previos a la formación del primer cártel en México. Se sabe que muchos cantantes de este género han sido patrocinados por estos grupos delictivos y esto es, a veces, motivo de su inminente fin que tendrán todos estos puestos en común. Simple, todos tocaban música popular mexicana, mejor llamada Banda. Este top estaría incompleto si no nombráramos a la famosa cantante de música grupera, La Mariposa de Barrio, Janay Dolores Rivera Saavedra, mejor conocida como Jenny Rivera. Fue el 9 de diciembre de 2012 cuando el avión en el que iba la diva se desplomaría causando un fatídico accidente donde ella y sus cinco acompañantes perderían la vida. Todo inició cuando el avión, minutos después de despegar, no era rastreable en los radares. Después de minutos y horas de incertidumbre, se sabría que ese mismo día, en la Sierra Madre Oriental, Nuevo León, habría caído la aeronave en la que viajaban. Al inicio se explicó que era imposible saber las causas de la caída debido al nivel de destrucción en el que se encontraba todo, pero más tarde, la causa oficial sería una serie de errores en la aeronave, desde el mantenimiento, nivel de combustible, etc. Dada las extrañas irregularidades en esa misma, su muerte no pasó de largo y muchas teorías salieron a raíz de esto, incluyendo, claro, la participación de cárteles organizados, pero ninguna ha sido confirmada. Por eso está en el noveno puesto de este top, porque no se sabe a ciencia cierta si el narco sí la asesino. Combo Colombia fue un grupo de música tipo vallenato fundado por Carlos Sánchez, el vocalista, en el 2010. Fue un grupo que alcanzó popularidad en tiempo récord por su estilo de música, la forma de presentarse y, claro, el apoyo que José Isidro Cruz Villarreal, mejor conocido como el Pichilo, junto al cártel de los Zetas, les ofrecieron a los jóvenes, ya que eran fans de su música. Pero los de Combo Colombia no parecían ser muy listos, pues pese a que ellos sabían las zonas en donde tenían permitido tocar, decidieron arriesgarse, tocando en lugares que eran territorio del cártel del Golfo para ganar más público, lo que claramente no fue para nada del agrado de quienes habían mostrado más apoyo a ellos, los Zetas. Así que Pichilo tomaría tal acción como traición y procedió a contratar a la agrupación personalmente para que tocaran para él y su cártel en un bar que tenían. Al llegar a la agrupación y prepararse para cantar, el Pichilo daría la orden de llevárselos a un rancho al norte de Monterrey, en el cual los 17 músicos serían asesinados y quizá jamás se habría sabido algo de ellos o dónde se encontraban, de no ser porque un exintegrante de la banda lograría escapar de sus secuestradores y dar aviso a la policía. De esta forma, los cuerpos fueron encontrados el 26 de enero de 2013 en dicho rancho. Originarios de Chihuahua, en donde eran considerados ícono de la cultura y música regional, la quinta banda, conformada por 15 músicos, se une a la lista con una de las historias más violentas y sangrientas de todo el video. Los hechos ocurrieron el 4 de febrero del 2012 en el antro conocido como Far West, en donde la agrupación estaba dando una presentación en vivo y los espectadores disfrutaban de una noche amena bailando, bebiendo y haciendo como que tienen mucho dinero. Ya saben, cosas de buchones. Todo hasta que alrededor de las 2 de la mañana un comando armado de 15 personas encapuchadas entró a disparar arbitrariamente a los miembros de dicha banda, dejando un saldo de 9 muertos y 6 heridos. Carlos Manuel Salas, quien fuera el fiscal general del estado, en ese momento dijo en su primer declaración que todo se trataba de los nexos con el narcotráfico que tenían los miembros de dicha agrupación, ya que solo bastaba escuchar alguna de sus canciones para darnos cuenta de esto, pues en todas se admiraba y glorificaba a narcotraficantes pesados, especialmente en una canción llamada Corrido de la Línea, la cual no solo sería de mal gusto para muchas personas, sino que levantaría el coraje del bando contrario al que se le cantaba dicha canción. Entre los muertos se encontraban integrantes de la banda, tres comensales y una mujer embarazada que también era policía. La escena quedó grabada en la mente de muchas personas así como en medios de comunicación que no desaprovecharon la oportunidad de atacar a las personas que gustan de escuchar temas tan delicados como los que se narran en dichos corridos, así como también alertar a los cantantes de los riesgos que corren en el mundo al que se están metiendo. Una cantante que también sufriría una muerte terrible sería Saida Peña, la cual pudo haber sido la única de la lista en burlar a la muerte de la mejor forma posible, pero su destino ya estaba escrito. Saida nació un 5 de marzo de 1981 y a la edad de 16 años habría decidido ser cantante como su profesión, por lo que su mamá la motivó e integró en un grupo de su localidad llamado La Rondalla Femenina de Matamoros, en donde rápidamente destacó de las demás, lo que la daría a conocer y haría que creciera como artista independiente del resto. Más tarde y con el vocalista de Bronco como padrino, su música llegaría cada vez más lejos, pero como normalmente sucede con el regional mexicano, más pronto que tarde comenzó a cantar narco corridos que la meterían sin saberlo en el camino que la llevaría a su muerte. Fue así como el viernes 30 de noviembre de 2007, acompañada de su mejor amiga, fueron a un concierto de Alejandra Guzmán y posteriormente se hospedarían en un motel de Matamoros que, para su desgracia, no tenía cámaras de seguridad, situación que facilitaría las cosas para las personas con las que más tarde se encontraría en su habitación. Fue alrededor de las 11 de la noche cuando un coche rojo se estacionaría en dicho motel y entraría sin previo aviso a la recámara donde ambas jóvenes se encontraban y dispararon arbitrariamente, matando de esta forma a la amiga de Zayda y un recamarero. Sorprendentemente, Zayda resultó herida más no de gravedad, por lo que sería trasladada aún con vida a un hospital cercano. Lamentablemente para ella, sus agresores no estaban dispuestos a dejar las cosas a la mitad, así que se las arreglaron para entrar armados a dicho hospital y fue ahí en su cama de hospital donde, contrario a recuperarse, moriría. El grupo Ronaldos tenía originalmente de vocalista al fallecido Luis Mendoza, que moriría de una forma que muchos señalan, marcaba el odio que sentían a dicho cantante. Los hechos ocurrieron en Sonora, cuando el vocalista iba saliendo de una funeraria junto a su representante y empezaron a sentir como un par de hombres lo seguían hasta su vehículo, al cual se disponían a subir para irse directamente a donde tendrían una presentación esa noche y al subir a su camioneta, justo en la calle Morelos y Tabasco, un comando armado le cerraría el paso y darían 300 tiros a la camioneta con la intención de que los dos tripulantes murieran. Poco se puede decir de dicha muerte, pues claramente fue un ataque armado de odio y que detonó los problemas que se tenían en la agrupación con ciertos cárteles y que no hablaban públicamente, solo dando indirectas en sus canciones. Si de muertes de artistas ocasionales por el crimen organizado hablamos, una de las más horribles registradas se la lleva Sergio Gómez, quien fuera el vocalista del grupo Capaz de la Sierra. Quizás seas muy joven para recordarlo, pero en los años cercanos al 2007, el ritmo duranguense de banda y regional estaban en un excelente momento, sonando a todo volumen en eventos grandes, fiestas y reuniones en donde la gente disfrutaba bailar y cantar al ritmo de dichos géneros. Así fue como el grupo Capaz de la Sierra se elevaría velozmente en popularidad, pues todo mundo estaba pendiente de sus conciertos, canciones y videos, pero su fama sería fugaz. Tan rápido como llegó a la cima se iría abajo cuando el 1 de diciembre de 2007, después de un concierto en el Estadio Morelos en Morelia, Michoacán, Sergio sería secuestrado. El país entero estaba atento de la noticia, buscaban la forma de apoyar y no perdían de vista cualquier pista que saliera a la luz. Fue así que le siguieron días de angustia para los familiares, amigos cercanos y los fans de dicho cantante, hasta que el 3 de diciembre encontraron abandonado su cuerpo en una carretera del estado de Michoacán. Se dice que Sergio recibió innumerables amenazas vía telefónica en donde se le advertía de no presentarse en Morelia, cosa que él ignoró por completo y únicamente contrató un equipo de seguridad privada, cosa que no serviría de nada ya que sería secuestrado al igual que Víctor Hugo Sánchez y Javier Rivera. El cuerpo de Sergio fue encontrado con evidentes rasgos de tortura. Se dice que lo mataron a golpes, lo quemaron, estrangularon e incluso cortaron partes de su cuerpo. Y aunque nadie se atribuye la muerte del cantante, se cree que la familia michoacana fue quien organizó el ataque, pues aparentemente un exlíder era quien había amenazado personalmente a varios integrantes de la banda, cosa que nadie había tomado en serio hasta ese momento, hasta que claro, toda amenaza fue cumplida. Quizá el caso más conocido de la lista es el de Chalino Sánchez, aquel de que tantos memes existen de la fatídica noche cuando ignoró un papel que se le dio a medio concierto en el que se le advertía que si no abandonaba el palenque en donde estaba cantando los del cártel, le estarían esperando para terminar con su vida. Algo que hace más notorio este caso es que fue el primer crimen de odio cometido en el género regional mexicano. Además de que alrededor de su vida y muerte existen muchas leyendas urbanas, como la que cuenta que alrededor de los 70's, cuando él era un adolescente, tuvo que cruzar ilegalmente a Estados Unidos, aparentemente para buscar mejores oportunidades, ya que su familia era de escasos recursos. Sin embargo, se dice que esto es mentira. La verdadera razón que Chalino tendría para irse era escapar de las personas que lo buscaban en su pueblo. ¿Por qué lo buscaban al grado de escapar del país? Te preguntarás. Bueno, se dice que él asesinaría a un hombre de manera consciente y no estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de ello. Pero antes de que hagas un juicio sobre él, las razones que tenía eran que aparentemente su hermana habría sido abusada sexualmente por un hombre, el cual, al encontrarse frente con Chalino, perdería la vida por múltiples disparos en el pecho. Más tarde, en Estados Unidos, Chalino se volvería coyote, es decir, transportaría de forma ilegal a mexicanos junto a su hermano, quien tiempo después sería encontrado muerto a tiros en una habitación de hotel y miseriosamente Chalino habría sido apresado al mismo tiempo, aunque públicamente nunca se dijo por qué razones, lo que crearía el rumor de que él habría asesinado a su hermano. A partir de ese momento comenzó a contar historias que sabía o le decían a través de sus canciones, las cuales componía con bastante velocidad, pero esto no lo hacía famoso. Tuvo que llegar el año 1992, cuando en una de sus presentaciones, Eduardo Gallegos le disparó en repetidas veces y como de una película mexicana se tratase, Chalino herido sacó su pistola y le disparó de vuelta a su agresor, lo que lo pondría como un hombre admirable y masculino, todo un ícono del momento. El 15 de mayo de ese mismo año recibiría dicha nota de la que hablamos al principio donde se le amenazaba de muerte y a pesar de que existe una grabación de ese momento, podemos apreciar con claridad lo mucho que le afectaría saber de dicha noticia. No detuvo su concierto, así al término de este mismo y mientras iba en compañía de sus amigos y hermanos al terminar su concierto en un vehículo con dirección a un bar para celebrar, varios hombres que se presentaron como policías locales interceptaron el auto pidiendo que el cantante bajara a solas, pues el jefe de ellos quería hablar con él. Esta sería la última vez que se le vería con vida, pues el día siguiente, el 16 de mayo de 1992, su cuerpo sería encontrado por unos campesinos de Culiacán en un río. Su cuerpo se encontraba atado de pies y manos, tenía los ojos vendados y a pesar de que a simple vista no se distinguían rasgos de tortura, nadie descarta que esto le hubiera pasado. La causa de muerte sería determinada por peritos especialistas y se daría a conocer más tarde por miembros de la fiscalía. Chalino moriría por dos tiros en la nuca. A más de 30 años de su muerte, la carpeta de investigación sigue abierta y no hay suficientes detalles públicos debido a que no quieren entorpecer el proceso de investigación, porque claramente después de tanto tiempo sería imposible que den con el culpable si algo se revela. Y curiosamente, contrario a las declaraciones oficiales de la fiscalía, existe un documental de su vida y muerte. Todos hemos cantado al menos en una ocasión al ritmo de Vete Ya, Te Quiero Así, Hebre de Amor de Valentín Elizalde, ya sea por gusto por verlo en TikTok o escucharlo constantemente de vecinos, amigos o familia. Valentín Elizalde nacería el 1 de febrero de 1979 en Sonora, pero sería conocido hasta el año 1998 en Bakame Nuevo, cuando se presentó en un evento local y las personas que lo escucharon quedaron encantadas por su forma de interpretar las canciones, con su estilo único y su voz tan distinta. Así fue como al poco tiempo comenzó a preparar su primer disco y desde ese momento su fama solo siguió subiendo al punto de que hoy en día sus canciones siguen sonando y casi podría decirse que no hay mexicano que no conozca su música. Pero como te podrás imaginar por el resto de las personas en esta lista, Valentín no corrió con mejor suerte que ellos, pues a pesar de no estar directamente relacionado con cárteles del crimen organizado, ni de haberse dado a conocer por hablar abiertamente de tener alguna preferencia a algún bando, sí tenía una canción que causaba molestia a un grupo de personas pertenecientes a los Zetas, a mis enemigos. Esta canción por alguna razón y sin evidencia comprobable, se dice, era considerada como un mensaje de Joaquín el Chapo Guzmán al cártel enemigo que tenía los Zetas. De esta manera se le avisaría el 24 de noviembre de 2006, antes de su presentación en la Feria de Reynosa, Tamaulipas, que tenía prohibido cantar dicha canción, pues sería tomada como una ofensa directa a los Zetas quienes controlaban la plaza. Cosa que al igual que otros cantantes a los que se les advirtió, ignoraría por completo provocando que al siguiente día, alrededor de las 3.30 de la mañana, él, su chofer Reynaldo Ballesteros y su representante Mario Mendoza murieran a tiros saliendo del palenque a manos de Raúl Hernández Varón, alias el Flander I, un exmilitar miembro del cártel del Golfo que personalmente se habría ofendido. Algo curioso sobre su muerte es que su autopsia, a pesar de hacer todos los intentos de que pasara desapercibida, sin dar detalles y especialmente por la condición en la que se encontraba el cuerpo, fue aparentemente grabada y ese video tendría un alto alcance, pese a que en esos años el internet no funcionaba como hoy en día y los celulares no tenían el mismo funcionamiento que conocemos al día de hoy. Incluso recuerdo como en las escuelas se reunían en grupos para ver dicho video en el celular de uno y pasárselo por infrarrojo o bluetooth, de hecho las cosas eran tan diferentes a hoy en día que dicho video se podía ver en youtube donde las cadenas de comentarios discutían detalles como si había sonreído y se veía en el video, si realmente era el gallo de oro incluso algunos cuestionaban las restricciones de la plataforma al dejar el video con tan fácil acceso a él. Uno de los vocalistas de banda Cuisillos fue ultimado en su casa a balazos por dos sujetos que escaparon en una camioneta tipo van, sin embargo a diferencia de los demás representantes del género, él nunca había cantado corridos y no tenía al parecer problema alguno con el narco ya que sus canciones estaban más enfocadas a temas románticos. Por este motivo este asesinato se ha tratado de desvincular mencionando que fue un robo donde se resistió, donde la Fiscalía General del Estado menciona. De acuerdo con las primeras pesquisas se ha podido establecer que el hombre fue atacado a balazos de forma directa por varios sujetos que arribaron al domicilio y lo agredieron con armas de fuego y se dieron a la fuga. Lo curioso es que en ningún momento tomaron bienes surgiendo la teoría de que en realidad no fue un robo, yo sí lo cote. De nombre Ramón Conchas de 42 años fue un rapero mexicano que fue asesinado por la delincuencia organizada quien en las letras de sus canciones hacía alusión a las drogas. Existe el rumor de que pertenecía al cártel Nueva Plaza, grupo rival del cártel Jalisco Nueva Generación, además de ser la cabeza de la pandilla Florencia. Se dice que su cuerpo fue encontrado el 20 de abril del 2018 con una cartulina clavada por el cártel rival. Aunque nunca se reveló por completo o de forma oficial el contenido de ese escrito, se sabe que incluía lo siguiente. Esto le va a pasar a todos los que sigan apoyándote y tres fotos de presuntos integrantes del grupo de El Cholo. Sergio Vega, mejor conocido como El Chaca, fue un cantante de música regional mexicana asesinado el 26 de junio del 2010 por varios sicarios quienes le dispararon en más de 30 ocasiones. Pero fueron seis los que le quitaron la vida mientras iba manejando a un concierto en su Cadillac Rojo. Algo turbio y a su vez curioso es que apenas unas horas antes del asesinato habían surgido rumores sobre su supuesta muerte. Seguramente había recibido amenazas de algún tipo, ya que se presume aumentó su seguridad, pero obviamente no fue suficiente. No fue sino hasta las 8.48 de la noche cuando los policías federales arribaron al lugar de los hechos y notaron a Sergio Montiel, quien lo acompañaba, y milagrosamente salió con vida y dio testimonio de lo sucedido. Tomás Tubar Rascón, mejor conocido como Tito Torbellino, fue un cantante que murió a manos del crimen organizado. Tito no tuvo estudios formales de música. A los 15 años dejó la escuela para aprender a tocar el acordeón y empezó a escribir sus propias canciones. Al inicio componía canciones de diversos temas, pero ganó fama cuando empezó a escribir temas polémicos dedicados a los capos del crimen organizado, lo cual pudo ser el detonante de su propia muerte. Tubar realizó canciones dedicadas a Pedro Valenzuela Mesa, cabecilla de los Antrax, a Alfredo Beltrán Guzmán, de la dinastía de los Beltrán Leiva, a los Canelos, quienes peleaban la plaza en Durango, a Joaquín el Chapo Guzmán, entre otros. Lo más curioso acerca de él es que supuestamente predijo su propia muerte en un corrido. Si me matan a balazos, quiero morir con valor, aunque mi cuerpo quede hecho pedazos, pero contestándome conformo yo, si muriera, por no ser sincero, ni me entierren por favor, pero si muero, porque defiendo lo que es mío y tengo, háganme un favor. Fabián Ortega Piñón, mejor conocido como el Halcón de la Sierra, obtuvo una gran fama con sus corridos, sobre todo en los que hablaba del crimen organizado. Murió el 19 de octubre de 2010 cuando tenía 28 años en Chihuahua, al ser atacado por un grupo de personas armadas. Recibió varios disparos de grueso calibre. En la escena del crimen fueron encontrados más de 80 casquillos de diversos calibres. El cantante quizá no era tan inocente, ya que un año antes de su muerte fue detenido por elementos de la Marina y de la Policía Federal Preventiva en Baja California, junto con el narcotraficante Teodoro Cimental, alias El Teo, donde decomisaron un kilo de cristal, armas de fuego, 20 mil dólares y más de 800 cartuchos para rifles de alto poder. Luis Mendoza, de apenas 23 años, fue el vocalista del Grupo Regional Mexicano Ronaldos y originario de Ciudad Obregón. Apenas tenía poco tiempo de haber iniciado su proyecto de solista. En junio del año 2019 salía de una funeraria junto con un acompañante. Fueron perseguidos por un comando armado y fue en la calle Morelos, casi esquina con Tabasco, a las 15.50 horas, donde fueron alcanzados. Con una brutal saña fueron asesinados, ya que se pudieron contabilizar 300 disparos realizados a la camioneta. El motivo por el cual fue asesinado o quienes fueron los responsables es algo que permanece en secreto hasta el día de hoy y es posible que nunca lo sepamos. Víctor Iturbe, mejor conocido como El Pirulí, quien se especula fue el primer famoso asesinado por el narco, como es costumbre en este tipo de asesinatos. Al día de hoy es un caso sin resolver. La noche del 29 de noviembre de 1987, El Pirulí descansaba en su casa al norte del Estado de México cuando alguien llamó a su puerta. Al momento de abrir, seis impactos de bala le dieron de lleno quitándole la vida. Investigaciones revelarían que el cantante había sido amenazado por medio de una llamada telefónica. Tiempo después, en la reconstrucción de los hechos, se reveló que el cuerpo del Pirulí fue arrastrado del lugar donde cayó muerto y que la alfombra, donde había rastros de sangre, se mandó a lavar para eliminar toda posible evidencia que hubiera ayudado a esclarecer el homicidio, lo que dio pie a que la escena del crimen fuera alterada por su propia familia y surgiendo de esta forma la teoría de que era la esposa la autora del crimen. Pero recuerden, por algo está en este video. Javier Reyes, también conocido como el Príncipe del Corrido, fue asesinado en la Ciudad de México. Se especula que perdió la vida en consecuencia de haber escrito un corrido a El Ojos, quien fue abatido en el 2017. Fue en la madrugada del viernes cuando fue encontrado dentro de un coche con impactos de bala. El músico tenía lesiones por arma de fuego y fue trasladado por policías capitalinos a un hospital, donde murió horas después. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que había iniciado una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso. En la Feria de Zapotitlán, celebrada en la delegación Tláhuac, Javier Reyes interpretó por primera vez el corrido y en dicho lugar tuvo la mala fortuna de que estaría el narcotraficante, su familia y sus escoltas. El 19 de julio del 2021, Néstor Valdés, vocalista de la banda La Acelerada, fue atacado a balazos mientras se encontraba en una fiesta en San Luis, Río Colorado, en Sonora. El vocalista se encontraba sobre el escenario amenizando la fiesta cuando un grupo armado ingresó al lugar y le disparó al vocalista en repetidas ocasiones. En primera instancia sobrevivió al ataque pero falleció unas horas después estando en el hospital. El motivo de qué fue lo que originó el asesinato sigue siendo un misterio en estos momentos y seguramente nunca lo sabremos. Rafael Orozco, originario de Colombia y perteneciente al grupo de vallenato Binomio de Oro, su vida fue arrebatada cobardemente el 11 de junio de 1992 por un sicario, quien detonó su arma diez veces, acertando nueve tiros en su tórax, casi inmediatamente cayó al suelo y ahí el verdugo lo remató. Momentos después llevaron a Rafael a un hospital, pero lamentablemente no pudieron hacer nada puesto que ya no contaba con signos vitales. Se rumoran varias teorías acerca de su muerte, quizá un triángulo amoroso o vínculos con personas peligrosas, pero lo que es un hecho es que el día de hoy el caso sigue abierto y sin culpables, tras las rejas. Una permanente intriga en aprender a vivir se nos va toda la vida. Facundo Cabral, aquel cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino, quien adquirió fama mundial con temas como No soy de aquí, no soy de allá, vio su vida truncada por una equivocación. El sábado 9 de julio del año 2011, Facundo se encontraba de gira en Guatemala y a las 5.10 de la mañana se dirigía al aeropuerto en un autobús. Sin embargo, Henry Fariña, quien lo contrató, se ofreció a trasladarlo en su vehículo particular. En el camino, 10 minutos después, sobre el boulevard Liberación, zona 9, el automóvil fue emboscado por un grupo de sicarios que le dispararon con fusiles y pistolas. Los asesinos se movilizaban en autos modernos, según testigos. Cabral falleció en el acto por un impacto de bala en su cabeza, mientras que Henry Fariña, el objetivo principal, fue únicamente herido de gravedad. En total, casi 25 balas impactaron en el auto, 3 sobre Cabral. Paco Stanley, quien fue privado de su vida, el 7 de junio de 1999 fue un conductor televisivo, actor y comediante bastante famoso. El acto fue perpetrado por cinco personas en el restaurante el charco de las ranas, donde lo estaban esperando, como es muy común en estos casos. Las identidades de estas personas nunca se supieron. Sobre las líneas oficiales de investigación se menciona, el entonces procurador Samuel del Villar descartó la posibilidad de robo o secuestro como móviles del crimen e informó que las dos principales líneas de investigación de la PGJDF eran venganza y un ajuste de cuentas. Dos motivos muy asociados al crimen organizado, ya que hay que tener en cuenta el resultado de las investigaciones iniciales. La dependencia anuncia que aplicó pruebas toxicológicas a Besares y al cuerpo de Stanley. Ambos dieron positivo al consumo de cocaína. Se informa del hallazgo de una credencial que acredita a Stanley como funcionario de la Secretaría de Gobernación y le autoriza a portar armas de fuego. Sin embargo, no existen culpables identificados al día de hoy. Solo quedó un show mediático donde culpaban a personas sin relación alguna al caso. Adán Zapata, joven promesa del rap mexicano, quien su vida se vio truncada el 1 de junio del 2012 a causa de un ataque perpetrado por un comando armado del crimen organizado. Adán se encontraba en un automóvil junto con otros tres jóvenes en Monterrey cuando presuntamente fueron tiroteados por el error por miembros del cártel del Golfo. Dos de los fallecidos y compañeros del artista, los hermanos Diego Salvatore y Héctor Daniel Almaraz, eran hijos del exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Guadalupe, José Santos Almaraz. Sin embargo, las autoridades detuvieron a un presunto integrante del cártel, quien confesó que había atacado a los jóvenes porque trabajaban para un grupo rival contrario. Beto Besares, vocalista del grupo Explosión Norteña, fue víctima del crimen organizado ya que recibió un impacto producido por un arma de fuego en la cabeza al resistirse a un secuestro en las playas de Rosarito en Baja California. El artista fue interceptado y golpeado por dos hombres. En el forcejeo, el cantante logró desarmar a uno de sus agresores sin embargo, no tuvo la misma suerte con el segundo. Beto tenía pensado presentarse con la agrupación ese mismo fin de semana en un conocido centro nocturno de Tijuana. Sin embargo, ya había sido atacado por desconocidos a balazos en noviembre de 2006 afuera de las oficinas del grupo musical y en noviembre del 2007 fue capturado por elementos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano en un operativo que tenían por objetivo la captura del narcotraficante Raidel López Uriarte, alias El Muletas. Adán Sánchez, hijo de Chalino Sánchez, también conocido como El Compita, vio truncada su vida el 27 de marzo de 2004. A diferencia de su padre, quien solía portar armas de fuego y por sus corridos, Adán tuvo una imagen mucho más tranquila que enfocándose en lo romántico y elegante, aunque también grabó corridos que hacen alusión al crimen organizado. Sin embargo, su deceso tiene más preguntas que respuestas, puesto que la versión oficial menciona que fue un aparatoso accidente automovilístico en Sinaloa cuando de un momento a otro uno de los neumáticos reventó y el conductor perdió el control del vehículo y se volcó. Aunque existen numerosas especulaciones que en realidad no se trató de un accidente, Tecnobanda Fugaz era el nombre de una agrupación musical originaria de Michoacán, la cual fue emboscada en febrero de 2007. Lamentablemente cuatro integrantes se despidieron de este mundo, mientras únicamente sobrevivió uno, pero sufrió heridas graves. Las víctimas, Carlos Alberto Hurtado Lule, de 26 años, su padre, Carlos Hurtado, Noé Camargo, de 21 años y Cristóbal Juárez, de 31. Los hechos ocurrieron a las cuatro de la mañana de aquel domingo, cuando los integrantes llegaron al centro de la población al terminar de amenizar un baile. En ese momento fue cuando fueron atacados. Los desconocidos huyeron sin poder ser identificados. El causante de este acto y el por qué es algo que quizá nunca se sabrá, pero tiene el sello característico del crimen organizado. Diego Rivas, cantante de Narco Corridos, intérprete de temas como El Estándar y Soy Yo, quien además tenía entre sus éxitos una canción sobre el capo de las drogas Joaquín El Chapo Guzmán, fue ejecutado en noviembre de 2011 junto con dos de sus amigos en Sinaloa. Según la versión oficial, un grupo armado se acercó hasta ellos y disparó a quemarropa en el lugar. Perdieron la vida inmediatamente. En el sitio del ataque, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado levantaron casquillos para rifle AK-47 y C-3, así como 1.9 MN. Además, aseguraron dos vehículos, una camioneta Dodge y un automóvil Skort, así como una guitarra que quedó tirada a mitad de la calle. Jesús, el travieso Quintero, cantante de Narco Corridos, vio privada su vida en el patio de una casa en Culiacán, Sinaloa, tras ser perseguido por varias calles, domicilio al que Jesús se introdujo buscando escapar de sus agresores y escapar por la parte trasera, pero fue alcanzado por sus verdugos quienes finalmente le arrancaron la vida con una pistola calibre .38 Super. A la zona del atentado arribaron agentes de las diferentes corporaciones policíacas y paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron al cantante solo para confirmar que ya había dejado de existir debido a las múltiples lesiones que presentó. Nuevamente, se desconoce a los culpables de este hecho y muy posiblemente nunca lo sepamos. Alejandro Villa, un cantante de Narco Corridos originario de Guadalajara, quien fue conocido como la nueva sangre del corrido y nieto del compositor Federico Villa, autor de Caminos de Michoacán, solía presumir en las redes sociales varios excesos, armas, autos y alcohol, además de sus amistades con otros músicos como Vicente Fernández. Pero también llegó a presumir que conocía a Nemesio Oseguera Cervantes, el mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero fue el 12 de febrero del 2019 cuando ocurriría la tragedia. Alejandro se encontraba al exterior de un negocio de micheladas mientras estaba entrevistando a unas mujeres para unas vacantes que tenía. En ese momento, cuatro sujetos a bordo de una camioneta abrieron fuego contra él y las demás personas presentes. Alejandro recibió 15 balas que le quitarían la vida y las mujeres resultaron heridas. La Fiscalía del Estado de Jalisco atribuyó un año después del suceso a un crimen pasional, ya que el presunto asesino, quien fuera un policía, describía que tenía una relación con su expareja y por esto ella recibía mensajes amenazantes. Pero ¿habrá sido realmente así? Rolando Arellano Sánchez, uno de los fundadores del grupo Contacto, quien únicamente tenía 22 años de edad, vio truncada su carrera por una cobarde agresión. Esto ocurrió en la colonia Buenos Aires Sur, ubicada en Tijuana. Algunos testigos informaron que por lo menos uno de los homicidas estaba esperándolo fuera de su casa y al verlo salir fue cuando abrieron fuego. Luego de la agresión, huyeron inmediatamente del lugar. Sus compañeros en las redes sociales comunicaron la noticia de la siguiente manera. Es evidente la angustia y desesperación que nos rodea esta mañana. Es imposible creerlo. No quisiera nadie que fuera verdad. Las injusticias de la vida quedan al descubierto con esta lamentable pérdida. En paz descanse nuestro gran amigo, compañero y hermano Rolando Sánchez. Muchas gracias a todas las personas que siempre han estado al pendiente de nosotros. Agradecemos en verdad su infinito apoyo. Está además de escribir el sentimiento de melancolía que nos envuelve en estos instantes. Lamentablemente hasta el día de hoy no se han esclarecido los hechos y seguimos sin identificar a los responsables. Y voy a llevarte un mensaje. Yo era un amigo del diablo. ¿Desde hoy? Ahora hablaremos de un comediante, José Luis Cerda Meléndez, mejor conocido como La Gata, quien participó en el programa El Club, emitido en la ciudad de Monterrey. Lamentablemente su carrera se vio truncada debido a su muerte ocurrida a manos de la delincuencia organizada durante el 2011. Todo iniciaría el 25 de marzo cuando fue levantado por un grupo criminal y su cuerpo se encontraría al día siguiente a la orilla del Boulevard Miguel de la Madrid en Guadalupe, Nuevo León. Se encontró con las manos atadas y un tiro de gracia. Lamentablemente otras dos personas corrieron el mismo trágico destino el mismo día. Oscar Burgos, quien es conocido como el perro Gumaro y quien fuera su amigo en vida, dedicó estas emotivas palabras en su cuenta de Twitter. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien. Te extraño, compa. Hoy tenemos fiesta. Hoy nos volveremos a reír como cuando estabas aquí. Omar Atondo, conocido como El Cachorro de Sinaloa, otro músico regional que corrió con el mismo trágico destino que varios otros, fue privado de la vida en la colonia La Cuesta, en Ciudad Juárez. Omar, quien también era empresario y tenía un restaurante, viajaba en una pick-up cuando el hecho fatídico ocurrió, pues fue sorprendido por varios sicarios no identificados, pero obviamente asociados al crimen organizado. El cuerpo quedó en el lado del piloto, autoridades acudieron para realizar las investigaciones además de levantar el cuerpo y los casquillos que quedaron en el área. Cabe mencionar que su carrera iba en ascenso, pues incluso llegó a abrir varios conciertos, incluido el de Julián Álvarez. Alejandro Barret, conocido como El 5050, un rapero quien se dio a conocer por sus canciones dedicadas a la delincuencia y al crimen organizado, en especial Cártel del Noroeste, fue ultimado cruelmente tras ser secuestrado el 30 de septiembre y así el 6 de octubre fue cuando sería encontrado con un tiro de gracia en su natal Tamaulipas. Estos hechos atroces ocurrieron incluso después de que se retirara de ese ambiente, pues en el 2016 se volvió cristiano y abandonó por completo su vida de excesos y la música dedicada al crimen. Hasta el momento no se ha dado a conocer una versión oficial de lo que realmente sucedió, pero lo que es un hecho es que fueron personas altamente armadas quienes lo secuestraron. Y en Baja California asesinaron al vocalista de un grupo musical. Beto Trejo, vocalista de los hijos del cártel, fue privado de la vida frente a los ojos de su esposa y su bebé, quienes afortunadamente resultaron ilesos. El cruel acto fue realizado con un tiro directamente a su cabeza mientras cargaba gasolina. Al arribar, los paramédicos al lugar de los hechos nada pudieron hacer, pues ya se encontraba sin vida. En las investigaciones posteriores trascendió que los hijos del cartel componen corridos que hacen alusión a personajes de dos cárteles opuestos, motivo por el cual habría causado que alguno de estos grupos decidiera darle una lección. Saúl Viera, mejor conocido como El Gavilancillo, es una de las grandes leyendas de los corridos y se ubica entre los más famosos. Saúl nació el 14 de febrero de 1975 y vio truncada su carrera y su vida a los 23 años de edad. Se dice que se encontraba en un restaurante en California cuando una persona se acercó a reclamarle algo y de un momento a otro sacó un arma y disparó varias veces en su contra. Lamentablemente, el asesino nunca fue encontrado y los motivos de su asesinato nunca fueron aclarados por completo. Finalmente, en su lápida aparece lo siguiente, no lloren por mi querida familia, que no he muerto, solo duermo aquí, nunca fui de ustedes, siempre fui de Dios y él ha venido a llevarme a casa. Hablaremos ahora de Eric Mancilla, conocido como Reque, integrante de Código 36, grupo de rap en ascenso que se vio implicado con el crimen organizado. Lo ocurrido con Reque es verdaderamente confuso ya que al parecer la prensa no publicó nada sobre su muerte y únicamente tenemos la información publicada en redes sociales por los seguidores y algunos blogs especializados sobre el género. Entre los rumores se menciona que Eric sería secuestrado por miembros del crimen organizado para poder pedir un rescate por él, sin embargo, la familia y conocidos del artista no pudieron reunir tal cantidad de dinero y fueron ultimados. Aunque otras teorías mencionan que está oculto debido a amenazas pero se mantiene la teoría del secuestro salvo que, en este caso, ambas manos habrían sido mutiladas. Llegó el turno de hablar del empresario Hugo Figueroa, quien quizá no pueda ser considerado como famoso, sin embargo, lo incluyo en esta lista por lo peculiar del caso, ya que se trata de un sobrino de Joan Sebastián. Hugo fue secuestrado en un jaripeo mientras se encontraba en su rancho en Michoacán, cuando fue secuestrado por un grupo de al menos siete hombres armados. En el proceso, uno de sus guardaespaldas perdió la vida y otro resultó herido. Lo más desgarrador del caso es que se viralizó su ejecución a sangre fría por medio de las redes sociales. En el clip, de cerca de 20 segundos, puede verse un hombre recargado en un árbol en un campo baldío, en el que es amenazado por sujetos armados quienes mencionan varias palabras al disolantez junto con las siguientes frases. Con la gente del cerro no se juega. La víctima, aún con las manos atadas y sobre el árbol, cuestiona. ¿Yo qué hice? ¿Qué hice? Que he respondido por sus captores con cállese y una ráfaga de balas. Iniciamos este top con el lamentable fallecimiento de Antonio Rodríguez, mejor conocido como cruel integrante de Código 36, quien no hubiera tenido un gran futuro en el mundo del rap mexicano. Era verdaderamente joven cuando truncaron sus sueños y su vida. Únicamente tenía 18 años de edad cuando ocurrió su trágico final. Se dice que un grupo de personas armadas acudió a su domicilio, sin embargo no lo encontraron, puesto que, al querer evolucionar en su carrera, decidió estudiar inglés y justo se dirigía a una escuela del idioma. Cuestión que quizá alargó su vida unos instantes. Pero al regresar a su casa, todo se derrumbaría. Cinco personas armadas lo estaban esperando y lo privaron de su libertad. No sabemos con exactitud lo que le hayan hecho mientras estuvo cautivo, pero creo que lo mejor será no intentar imaginarlo. Unos días después, un grupo de jóvenes de secundaria paseaba por una brecha en el estado de Nuevo León cuando, horrorizados, descubrieron su cadáver con un tiro de gracia. Llega el turno de mencionar a Juan Manuel Quistian, también conocido como DJ Tontín o Rey del Huepa, líder del sonidero Kiss Sound. Se menciona que en vida su gran talento podía poner a bailar a casi cualquier persona mientras tocaba cumbias en sus bocinas interviniendo con su voz. Fue el 5 de octubre de 2021 cuando el Rey del Huepa viajaba en una camioneta blanca cuando fue interceptado por un comando fuertemente armado y abrieron fuego en su contra, privándole de la vida de forma instantánea, impactando en tórax y cráneo. Los peritos encontraron siete casquillos en el lugar de los hechos. Ciertamente su muerte fue un gran impacto para el gremio de sonideros, así como todos sus seguidores. Como suele ocurrir en este tipo de actos no se encontró al culpable. En este puesto no hablaré de una sola persona sino de una agrupación musical, los norteños de Río Bravo. Sin duda fueron bastante destacados, no solo por la calidad de su interpretación sino por su forma tan única y peculiar de presentar su música y transmitir alegría. Empezaron a ganar notoriedad a partir del año 2015. Al parecer en el programa de televisión México tiene talento, pero el ascenso de su carrera lamentablemente se vio truncado a finales del 2018 cuando Cuitláhuac y Elías, ambos integrantes de la banda, fueron privados de su vida en la ciudad de Reynos en Tamaulipas. Todo comenzaría un día antes del macabro suceso cuando hombres armados los privaron de su libertad. La agrupación, al enterrarse de lo sucedido, publicó lo siguiente en Facebook. Buenas noches a todos. Quiero hacer una petición en nombre de Cuitláhuac, bajo sexto y maestro de primaria de 26 años de edad y Elías, acordeón y licenciado en la administración de empresas de 25 años de edad, para que todos juntos los unamos en oración y que regresen con bien a casa. Todos juntos oremos para que los regresen con bien a mis hermanos. Ellos son personas de bien, con muchos sueños por delante, con mucha vida por delante y miles de escenarios más por zapatear y seguir promoviendo la hermosa música norteña. Lamentablemente, las oraciones y esfuerzos de las personas para que regresaran con bien fueron inútiles. Han pasado ya casi 20 años desde este macabro suceso, pero hasta el día de hoy siguen siendo recordados los alteños de la sierra, quienes en el 2004 sufrieron uno de los destinos más trágicos imaginables. El grupo regresaba después de haber amenizado una fiesta en un poblado casi en los límites de Sinaloa, cuando, en el momento menos imaginado, sufrieron de una emboscada por un grupo armado desconocido. Los sobrevivientes de aquel enfrentamiento comentan que los separaron en dos grupos. Primero, quitaron la vida a quienes permanecieron dentro del camión y, posteriormente, a los que estaban en el suelo boca abajo. Tras este trágico suceso, son tres personas quienes murieron y otros tres integrantes lograron sobrevivir. Otra agrupación que enfrentaría un trágico final fueron los herederos de Sinaloa, quienes con su propio estilo interpretaban música norteña y estaban promocionando su nuevo disco llamado eres tan linda. Todo terminaría para ellos al finalizar una entrevista para el periódico El Sol de Sinaloa. Justo al salir de las instalaciones, fueron sorprendidos por hombres armados con AK-47 que descendieron de una camioneta Yukon. Los testigos señalaron que dos personas fueron quienes dispararon contra ellos, quitándole la vida a Jesús Moreno, quien tocaba el acordeón, Leo Peña, quien tocaba el bajo, y Mauricio Ozuna, quien tocaba el contrabajo, así como su representante, Ángel Manuel Ríos Lizárraga. Lamentablemente hubieron también víctimas colaterales, ya que los disparos destruyeron los cristales de una de las puertas del periódico, lo que provocó heridas a algunas personas. Alex Quintero, cantante de Narco Corridos con un futuro prometedor, también fue privado de su vida, aunque su caso es bastante especial, ya que en el momento de su muerte fue grabado y divulgado sin mayor miramiento y respeto a su memoria. El ataque iniciaría a las 4 de la mañana durante una fiesta privada en Sonora. Cuando Alex se encontraba en una camioneta afuera de la fiesta, empezó la balacera, dejándolo gravemente herido. Los servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos, sin embargo, nada pudieron hacer para salvar la vida de esta joven promesa de solo 21 años. Tanto la familia de Alex como sus conocidos declararon desconocer el porqué del ataque o quienes pudieron haber sido los culpables. Lo único que se sabe es que los agresores escaparon a bordo de un vehículo marca Ford Escape color gris y una camioneta blanca. Finalmente, la familia de Alex tras su muerte difundió el siguiente mensaje. Muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en vida. A la que le gustaba mi música, mando un abrazo a las personas que me brindaron su amistad, la familia. Hoy me tocó compartir, pero estaré en el corazón de mi gente, pidándolos por siempre. Otra joven promesa de la música regional a quien arrebataron sus sueños es Julio Verdugo, de tan solo 23 años de edad, vocalista de Julio Verdugo y los tres de Culiacán. Su trágico final sucedería el 9 de mayo de 2021 a las 3 de la mañana, cuando salió de su casa y en su camioneta. En el trayecto, un sujeto lo atacó y se dio a la fuga. El carro de Julio quedó varado, con las luces y el motor encendido, mientras que el cuerpo del artista yacía en el asiento del piloto. Al llegar, las autoridades a la escena del crimen lo encontraron sin vida, encontrando a su vez varios casquillos de arma de fuego corta. Como es de esperarse, la identidad del agresor continúa siendo un misterio. Llega el turno de mencionar en este top al cantante de narco corrido Samuel Barrasa, originario de Sinaloa, quien, junto a un acompañante de nombre Luis Hernández, les arrebataron la vida en el estacionamiento de un centro comercial de Tijuana. Samuel, quien entre sus éxitos destaca en las canciones La Noche Ideal y La Parvada de Cuernos, no dejó indicios de quienes podrían ser los responsables del ataque. Lo único que se sabe es, tras las investigaciones, se dio a conocer que le habrían arrebatado la vida con disparos en la cabeza y tórax. Sobre los agresores no existe rastro alguno de quienes hayan sido ni los motivos concretos que los llevaron a quitarle la vida. Es momento de hablar de algo reciente, del lamentable suceso que arrancó la vida a Carla Pardini, quien se destacaba principalmente por sus vídeos en TikTok. Se menciona que cerca de las 10 y media de la noche, tras recibir una llamada telefónica, salió de su casa y en ese momento fue cuando los sujetos armados acabarían con ella disparándole al menos cinco veces. Los vecinos de Carla llamaron a los servicios de emergencia, pero al llegar al lugar ya era demasiado tarde. Sara Bruna Quiñones, la fiscal de Sinaloa, señala lo siguiente. Lo registramos como feminicidio en virtud de que quedó expuesta y estaba en estado de indefensión cuando se dio el ataque. Estamos haciendo la investigación, siguiendo la mayor, se crecía, para no alertar a la posible o al posible sospechoso. Irónicamente, en su último vídeo, Carla escribió, cuando me dicen, me caes mal, yo en corto, espero caerte peor. Iniciemos este top hablando de Gil Rodríguez, de 37 años, quien empezaba a ganar fama con su personaje, el mocos, por medio de rutinas compartidas en su canal de YouTube, así como presentaciones de stand-up. Su carrera inició como payaso de fiestas infantiles, estuvo en ese ambiente por cerca de 10 años, hasta que debutó en el club de comedia Ibar Mereketengue, donde se volvió en poco tiempo un comediante habitual con ayudas de su personaje, el mismo contaba de esta manera. Es el personaje que se me ocurrió, le puse el mocos, es un vividor, un vago. Yo me quedo impresionado del resultado que ha tenido, yo como Gil Rodríguez, no lo he tenido tanto como lo ha tenido el mocos en ocho meses. Sin embargo, su carrera acabaría súbitamente cuando fue víctima de varios disparos, realizados a quemarropa por dos sujetos fuera de una taquería en el barrio de San Carlos en Monterrey. Lamentablemente, los paramédicos no pudieron realizar nada para salvar su vida. Banda Cuicillos, una famosa agrupación, sufrió una gran pérdida en el 2017, puesto que uno de sus cantantes fue una víctima mortal del crimen, estoy hablando de Ernesto Ruiz. El trágico suceso ocurriría cerca de la una de la tarde cuando tres personas entraron en su domicilio, presuntamente para realizar un robo. Sin embargo, en las investigaciones oficiales se indica que opuso resistencia y fue por ese motivo que recibió un disparo en la cabeza. Aquí quiero hacer una pausa y ser muy claro al respecto, y que su muerte sirva de lección para más de uno. Si se encuentran amenazados por un arma de fuego, aunque tengan mayor fuerza física, reflejos, velocidad, inteligencia y conocimientos de artes marciales, lo más sensato que pueden hacer es no arriesgarse, ya que la vida es más valiosa que los bienes materiales que puedan llevarse. Finalmente y a modo de despedida, la agrupación compartió el siguiente mensaje en su cuenta de Facebook. Con mucho dolor lamentamos la sensible pérdida de nuestro gran hermano, compañero y gran amigo Ernesto Ruiz. Toda la tribu cuisillo se viste de luto, te llevaremos en el corazón, guerrero salvaje. La lucha libre para muchos más un espectáculo que un deporte no ha estado exenta de los ataques del crimen organizado. Un ejemplo muy claro fue lo que ocurrió con el luchador independiente Juventud Guerrera, quien cobardemente fue privado de su vida al salir en un gimnasio ubicado en Irapuato. Juventud Guerrera estaba por abordar un vehículo cuando unos sujetos pretendieron secuestrarlo. Él instintivamente intentó defenderse, sin embargo, dispararon en su contra, dejándolo malherido. Los testigos llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia, pero al llegar se encontraron con la terrible realidad, que había perdido la vida. Hablemos ahora de la banda Tierra Mojada, originaria de Oaxaca, que también sufrió una gran e irreparable pérdida, pues su líder, Virgilio Ruiz García, sería víctima mortal de un ataque en su contra. Las autoridades señalaron que el ataque se debió a que un grupo de personas armadas abordaron el autobús en el que se transportaban, con el objetivo de robarles los instrumentos, teléfonos y carteras. Sin embargo, el ataque fue mucho más allá de un simple asalto, ya que realizaron varias detonaciones contra el autobús donde se transportaban. Tristemente, una de esas balas sería la que acabaría con la vida de Virgilio. Laila Downs, quien en más de una ocasión compartió el escenario con ellos, escribió lo siguiente en su cuenta de Facebook. Querido maestro Virgilio, no podemos creer que te nos has ido, te queremos mucho y todo el legado de la música y alegría que nos dejas. No puede ser que esto siga pasando en México. La banda Marinos de San José de Agua Azul también sufrió una gran pérdida, pues le arrebataron la vida a José Figueroa, de 39 años, quien sería el vocalista de la banda. Las investigaciones señalan que se encontraban fuera del domicilio de José cuando hombres armados los privaron de su libertad. Fueron largas horas de angustia hasta que finalmente en Celaya, Guanajuato, en el camino que conduce de Juan Martín a San Lorenzo, justo a la 1.40 de la mañana, los encontraron sin vida, con un tiro de gracia junto a su amigo gravemente herido quien habría recibido al menos cinco disparos. Como se ha vuelto el común denominador de este tipo de sucesos, no se identificó al responsable de tan abominable acto, ni se supieron las causas concretas que lo llevarían a quitarle la vida. Regresemos al mundo de la lucha libre, hablaremos ahora de Salvador García Soto, quien se presentaba en el cuadrilátero con su nombre artístico, Plepra MX. Lamentablemente fue privado de la vida por el crimen organizado. Fue secuestrado al salir de una función de lucha libre en la arena Siricuicho, pero fue su cuerpo el que se encontró en Irapuato, Guanajuato. Su muerte, se presume, habría sido una advertencia al gobierno municipal sobre funcionarios corruptos, así como vendedores de armas y drogas. Aunque quizá el ataque estuvo también relacionado con sus actividades de coordinador de inspectores de mercados de la presidencia municipal, organización de la que también formaría parte. Llega el turno de hablar sobre Diego Espinosa, quien fuera integrante de Escolta de Guerra. Tanto su carrera y su vida se vieron súbitamente truncadas debido a un ataque perpetuado dentro de un bar llamado Malanoche No, donde lamentablemente perdería la vida justo en el estacionamiento del establecimiento junto a su primo al intentar escapar de los agresores. En total, los agentes del Ministerio Público localizaron 32 casquillos de rifle AK-47, además de llevar los cuerpos a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar la autopsia correspondiente y saber si habría algún hecho adicional destacable. El pasado 18 de abril, el compa Jorge, quien fue un youtuber fue levantado antes del ataque que le costaría la vida. Sin embargo, pudo salir con vida de este incidente. Tras ese suceso que marcó su vida, decidió empezar a cargar un arma de fuego para poder defenderse en caso de un ataque, acto que le llevaría a tener antecedentes penales en un futuro. Sin embargo, no fue suficiente su protección dado que, al salir de su casa para dirigirse a su trabajo, fue atacado desde un vehículo. Tras recibir varios impactos de bala, lamentablemente perdió la vida al ser trasladado en una ambulancia. En la cima de este top, hablemos de una de las personas que mayor suerte habría corrido. De quien les hablaré ahora, no destaca por ser una persona del medio artístico o deportivo, sino más bien por ser una figura pública y su destacada carrera profesional. Hablaré ahora de Raquenel Villanueva, abogada mexicana originaria de Monterrey, quien en su profesión se decidió a defender a varios narcotraficantes. Esta peligrosa profesión ocasionó que fuera víctima de cinco atentados diferentes, siendo el primero de ellos hace 11 años. Pero no fue sino hasta el 9 de agosto de 2009, cuando visitaba un mercado con su hija, que varios sujetos se acercaron y con ráfagas de AR-15 decidieron poner fin a su vida. Al estar en el suelo, testigos comentan que, tras los disparos, un sicario se acercó a su cuerpo y le dio un tiro de gracia para asegurarse de que esta vez el atentado sí tendría éxito. Y bien amigos, espero hayan disfrutado de esta compilación de vídeos. La verdad es algo que nunca había hecho, pero varios amigos youtubers me dijeron que eso era lo que estaba pegando, lo que le estaba gustando a la chariza. La verdad no creo que muchas personas hayan llegado al final del vídeo. Si es así, vamos a dejar una palabra clave secreta. Guachipollo. Si tú pones en los comentarios la palabra guachipollo, sabré que llegaste hasta el final del vídeo, ¿vale? Si el vídeo te gustó dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las mueras en la descripción, apoya al canal para perder que al finalizar los vídeos. Por mi parte todo sería todo, yo soy Aigo YetiChoice, tengo a lo mejor seguidores en los que son ustedes, muchas gracias.